El amanecer La brisa siempre toca Me despeina, tempera la vez Méscate odio y necesidad Al morder el viento Y no mantenerlo más lento Arrayada en la tierra Camuflado en el aire Mordiándonos en círculos Comienza la odisea Hoy Olvidándome de todo Voy Al embriagarme de lo que somos Disfrutando lo que te haces ¿Qué está cuando te vas? ¿Qué esperas de lo que siempre puedes dar? No me explico cómo puedo ser No me explico cómo puedo ser Mi cielo en un tiempo a la vez Olvidándome de todo Voy Hoy Al embriagarme de lo que somos Disfrutando lo que te haces ¿Qué es más de lo que siempre puedes dar? Ah 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 Música Tan disperso, mi abraz en donde esté Me invita a su vuelo, yo a caminar lejos Porque al perdernos es igual encontrarnos Música 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 Música